Noticias, el tema de las pensiones, pero sobre todo la gran pregunta, ¿cómo conseguir que nuestro país, con la informalidad que carga, pueda realmente diseñar un sistema que ofrezca a la población una pensión digna luego de la jubilación, cuando llegue la vejez? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar resolver esta mañana con nuestro primer invitado. Fernando, buenos días. Buenos días, Bávila. Buenos días a los que nos siguen por televisión, radio, redes sociales. Efectivamente, el tema es un tema importante. Varios millones de peruanos se aprestan, aparentemente, a retirar parte de los fondos que habían venido ahorrando durante los años en el sistema privado del que se ha adoptado en nuestro país desde hace tres décadas. Por eso, como has dicho tú, es importante hablar con un especialista que tiene una mirada desde fuera. Se trata del doctor Pablo Antolín Nicolás, que es el jefe, justamente, del área Pensiones y Seguros en la OCDE. Esta organización de los países desarrollados con CDE en París a la cual el Perú está en proceso de adhesión. Pero esta adhesión solamente puede concretarse si es que naturalmente respetamos parámetros y criterios que se han fijado en el plan Perú. El señor Pablo Antolín tiene la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros. Son las 3 y 8 de la tarde en París, sede de la OCDE, y está en contacto telefónico con nosotros. 3 de la tarde, sí, 3 y 8 de la tarde. Muy buenas tardes, señor Antolín Nicolás. Hola, buenos días. Por favor, díganos cuál es su visión de lo que es el sistema de pensiones privado en el Perú y en los países de América Latina que lo han adoptado, algunos de los cuales son miembros de la OCDE. Recordemos que el sistema de las AFP nació en Chile en 1981, pero entre tanto ha sido adoptado en varios países del mundo, entre ellos naturalmente el Perú. Bueno, todos los países en América Latina o en otros países de la OCDE tienen varios pilares. Tienen un elemento que se llama pensión mínima, pensión solidaria, pensión básica, que tiene el objetivo de que todos los ciudadanos, cuando se jubilen, tengan la seguridad de que van a tener un mínimo de pensión. Eso es esencial para que la población confíe que está protegida por el día que se jubilen. Todos los países tienen eso. Todos los países tienen también un elemento contributivo, que a veces tiene un elemento de reparto y otras veces tiene un elemento de capitalización, pero todos los países se han ido ahora a compaginar esto y finalmente tienen lo que se llaman las pensiones personales, que es cuando uno ahorra sin ninguna relación laboral. Y todos los países tienen estos, todos los países latinoamericanos tienen esto y el Perú también tiene esto. Sin embargo, en el caso peruano tenemos un problema grave, yo lo mencionaba al inicio del programa, que es la informalidad. Aquí en el Perú, por ejemplo, uno puede afiliarse al sistema público o al sistema privado, pero es muy poca la población que se encuentra en planilla, es decir, aquella que aporta finalmente a un fondo de pensiones. Recientemente, como decía Fernando, se ha aprobado el retiro de cuatro UITs, esto es poco más de 20.000 soles del fondo pensionario, los críticos señalan que es una medida populista. ¿Cómo analiza usted el impacto de este tipo de medidas en el funcionamiento real y cabal de un sistema de pensiones en un país además con la informalidad peruana? Bueno, primero hablaré del retiro anticipado y segundo de la informalidad. Están relacionados, obviamente, pero es mejor abordar las cosas con un poco de perspectiva separada. En la OCDE tenemos ciertos instrumentos legales de cómo mejor regular y cómo mejor diseñar los sistemas de pensión que los hemos aprendido a través de poner en común las experiencias de los diversos países de la OCDE. Entonces, en uno de ellos, que es sobre el diseño de los sistemas de capitalización, dice bien claro que el acceso anticipado a los ahorros para la jubilación debe ser una medida de último recurso y basarse en las circunstancias específicas de cada persona de dificultad. Nosotros entendemos que, a veces, en ciertas circunstancias personales, un retiro anticipado es necesario y debe de existir, pero debe estar legislado de antelación. Y segundo, un retiro anticipado debe ser la última medida. O sea, debe ser una medida de último recurso basado en esas circunstancias personales y no debe ser para todo el mundo, simplemente basado en circunstancias personales. Esa es la visión que tenemos sobre los retiros. Hay países de Latinoamérica donde el retiro anticipado, mucho antes del COVID, ya estaba legislado y cuando llegó el COVID y distintas circunstancias, pues la gente que por circunstancias personales necesitaban ese dinero que tenían en sus cuentas, pues podían retirarlo. Pero no todo el mundo podía retirarlo. Eso es muy importante porque hay que reconocer que sí, ciertos individuos en ciertas circunstancias personales lo necesitan, pero estar abierto completamente no es adecuado y debe ser una medida de último recurso según las recomendaciones de la OCDE. Con respecto al otro tema de la informalidad, la informalidad es un tema, como usted ha dicho, muy bien, muy complicado. Existe en Latinoamérica y existen los países del sudeste asiático y uno tiene que mirar la informalidad teniendo en cuenta que hay determinados grupos de informales que lo que intentan es esconder su actividad y hay otros grupos de informales que sencillamente no tienen por qué contribuir para ahorrar para la jubilación. Entonces, dependiendo de eso, las medidas de política son distintas y lo que hay que establecer son mecanismos para que la gente se dé cuenta de que es bueno para ellos ahorrar, pero también que tengan incentivos para hacerlo. Y, en última instancia, debe ser obligatorio para todos los individuos. Justamente mi repregunta cuando lo escuchaba y cuando escuchaba la explicación que hacía sobre el primer punto, el del retiro, iba, además, porque han surgido propuestas en ese sentido, en incentivar, por ejemplo, el aporte voluntario de las personas a las que no se les retiene por parte del empleador una determinada cantidad de dinero para ese fondo, sino que se incentive y que se tome conciencia de la importancia de contar con un fondo de jubilación. Pero, ¿tendría usted ejemplos que compartir con nuestros oyentes aquí en el Perú de mecanismos que se hayan utilizado para promover ese ahorro voluntario y que hayan funcionado? Aquí, por ejemplo, se habla a través de los impuestos, a través del IGB, que es el impuesto general a las ventas. Cuando uno compra algo, inmediatamente un porcentaje de lo que compra, de ese dinero que usted paga y aporta, iría a ese fondo. ¿Qué mecanismos existen o podría usted mencionar en este momento para que lo entendamos mejor? Hay varios mecanismos, pero los mecanismos que más se están implementando en muchos países de la OCDE y de no de la OCDE, son, por ejemplo, que cuando yo… Si usted pone dinero en su cuenta individual, el Estado le pone un porcentaje. Es decir, si usted pone mil soles, el Estado le pone otros mil soles. Obviamente, si usted no contribuye, pierde los mil soles que le iba a poner el Estado. Eso es un mecanismo que existe hoy en día en muchísimos países. Hay otros mecanismos, como la afiliación automática, que quiere decir que tú automáticamente estás afiliado y tienes que contribuir, te retienen de tu salario en la cuenta y tú tienes la libertad. Estamos hablando, usted me ha preguntado sobre el sistema voluntario y el individuo tiene la voluntad de decir, no, yo no quiero estar afiliado automáticamente. Eso en ese sentido es voluntario. Pero se aplica la teoría del comportamiento de que si quieres que alguien haga algo, pónselo fácil. Si el objetivo es que la gente contribuya, el parámetro por defecto es que contribuya. En otros países, para las rentas medias bajas, lo que hacen es subsidiar. Es decir, yo te voy a tener en tu cuenta mil soles. Y siempre y cuando abras una cuenta y contribuyas algo. Y el Estado lo pone. Y eso lo hacen países como Alemania, Australia, por ejemplo. Pero hay muchos otros países. Entonces están los subsidios, están que el Estado te machee tu contribución y también está el tema de la afiliación automática. Esos tres son mecanismos que están en la mayoría de los países hoy en día. Señor Antón, permítanos ir a una breve pausa, después de la cual queremos retomar nuestra conversación con usted sobre las experiencias de reforma del sistema que se están llevando a cabo en algunos países miembros de la OCDE, como es el caso de Chile y como es el caso de México. Nos gustaría conocer su opinión sobre lo que está haciéndose en esos países para darle más eficacia y credibilidad al sistema privado de pensiones. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el señor Pablo Antolin, que es el jefe de pensiones y seguros en la OCDE, con sede en Pertina. En los últimos días hemos entrevistado acá, señor Antolin, en RPP, a ex ministros de Economía de México y Chile. Y hemos hablado con ambos sobre el tema de las pensiones privadas. Y se nos hizo saber que en Chile hay una reforma que gira en torno a la idea de que el retiro, cuando sea necesario, se haga bajo la forma de un autopréstamo. Uno retira dinero que se compromete a devolver a su cuenta, por una parte en Chile. Y por una parte en México se nos ha dicho que hay la propuesta de que los empleadores, no solamente el Estado, como ha mencionado usted en otros casos, contribuyan con el fondo de pensiones de los trabajadores. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos reformas en curso en México y en Chile? Sí. Empezando por la de México, yo he dicho que una forma de promocionar o incentivar es que el Estado ponga dinero en la cuenta de los individuos. Igualmente, se puede hacer que sea el empleador también. O sea, eso es perfecto. Se ha hecho y se está haciendo en muchos países. Y lo mejor es que sea el Estado y el empleador y sean los dos. Y así se distribuye el incentivo. Entonces, esa medida dentro de lo que está haciendo México es una medida que se está implementando en muchos países y es parte de lo que recomendamos en la OCDE, dado las experiencias internacionales. El tema de que la gente pueda hacerse un autopréstamo es un tema muy delicado. La mayoría de los países de la OCDE no lo permiten. Y la principal razón por la cual no se permite es porque va a… O sea, al final, la gente que necesita ese dinero probablemente no va a poder pagar de vuelta esa cantidad de dinero, primero. Y segundo, hay que discutir los tipos de interés, que se pueden cargar, no se pueden cargar, es tipo de interés de mercado, es sin tipo de interés. Los préstamos se tienen que hacer a través de los bancos porque tienen la protección del sistema bancario del Banco Central. Sin embargo, los fondos de pensiones no están supervisados ni regulados por el Banco Central, sino que están regulados por otras instituciones que no recogen este tipo de elementos. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero probablemente no sea una de las mejores reformas que uno recomendaría hacer, dado las prácticas internacionales. De acuerdo. La situación del sistema de pensiones, que en nuestro país por lo menos es bastante crítica, ¿cuánto podría afectar el proceso del Perú para ser parte, para incorporarse a la OCDE? Mire, el proceso de adhesión a la OCDE es un proceso largo que envuelve muchos directorados. La OCDE está dividida en directorados y cada directorado es equivalente a un ministerio de un gobierno. Y cada directorado tiene comités. Yo estoy en el Comité de Pensiones y Seguros y los que se sientan en los comités son representantes de los países de la OCDE. En mi caso, en mi comité, son los supervisores y reguladores de pensiones y seguros. En el caso del Perú es la SUS. Entonces, nosotros tenemos unos instrumentos de recomendaciones o instrumentos legales que están hechos a base de la experiencia con los distintos países y se evalúan los países en adhesión en base a esos instrumentos, cómo lo cumplen, cómo no lo cumplen, qué mecanismos se van a establecer para hacerlo. Y entonces, los países, los representantes de los países en cada comité, emiten una opinión. Y esa opinión se junta con la opinión de todos los otros comités y se va al Council. El Council es donde están representados los embajadores de los países de la OCDE. Y entonces, el Council decidirá, en base a todas esas opiniones de los distintos comités, si el Perú es invitado a convertirse en un país miembro completo de la OCDE. El sistema de pensiones es un elemento de todo esto. De acuerdo. Por otra parte, ha habido iniciativas en varios países de la región, también en el Perú, para que se establezca una pensión mínima. Ya lo ha hecho el Estado, estableciendo una pensión mínima para el sistema público de pensiones en 500 soles, que es alrededor de 120 dólares actualmente, o un poquito más. ¿A usted le parece viable que en el privado, donde uno cotiza, aunque hay un aporte, según está abriendo la puerta usted, del Estado y de empleadores, que sea posible crear también una pensión mínima para todos los afiliados a las administradores privadas? Mire, aquí ya empieza un problema que es muy delicado en el Perú. En el Perú, el sistema público de reparto y el sistema de capitalización están en paralelo, compiten el uno con el otro. En todos los países de la OCDE, excepto Colombia, el sistema público y el sistema de capitalización se complementan. Quiere decir, todos los individuos contribuyen al público y todos los individuos contribuyen al privado. Y la pensión final del individuo tiene un elemento que viene de su contribución al público y un elemento que viene de su contribución al privado. Ese no es el caso de Perú. Entonces, la pregunta que usted me hace es que hay una pensión mínima en el público y una pensión mínima en el privado. La recomendación de la OCDE, teniendo en cuenta que todos los individuos contribuyen al público y contribuyen al privado, es que tiene que haber una pensión mínima para todos los ciudadanos, que es lo que he dicho yo al principio. Y la pensión mínima la da el Estado con cargo a los presupuestos generales del Estado. Porque todo Estado quiere que un individuo, cuando alcance la edad de jubilación, esté protegido, sean las circunstancias personales que sean, tiene que tener un mínimo. La OCDE nunca entra en discutir cuál es el mínimo. Eso es una prerrogativa de los países. Pero lo que sí que decimos es que todo ciudadano en todo país, para que confíe y tenga protección a la jubilación, tiene que tener una pensión mínima, básica, solidaria. Tiene distintos nombres en distintos países y es esencial. Bueno, ese no es el caso de nuestro país. No, pero nosotros hicimos un estudio sobre qué mejoras se podrían hacer en el sistema de pensiones del Perú, que fue publicado en septiembre del 2019. Y esa era una de las principales recomendaciones y sigue siendo una de las principales recomendaciones. Sí. ¿Y cómo se podría canalizar eso? Es decir, ¿cómo se materializaría, por ejemplo, que todos aportáramos a un fondo público y a un fondo privado a la vez? Ya en su momento lo dijimos, básicamente hoy en día individuo A aporta todo al sistema privado e individuo B aporta todo al sistema público. Lo que tendrían que hacer es individuo A aporta una parte al sistema privado y otra parte al sistema público y individuo B aporta otra parte al sistema privado y otra parte al sistema público. De tal forma que ninguno de los sistemas reciba menos aportes que antes. Correcto. Y esto, evidentemente, como siempre a cargo del empleador. Pero volvemos al punto de la informalidad. Entonces, ¿cómo incorporar a los informales en un sistema con estas características? Igual que con el sistema que tiene el individuo contribuye y el Estado y el empleador aporta un matching o un subsidio dependiendo de los distintos casos. Las rentas bajas un subsidio, las rentas medias y altas un matching. Yo pongo mil soles, el Estado y a los empleadores me pone 500 cada uno. Sí, señor Antolín, una última pregunta de mi parte al menos. Hemos hablado y lo ha hecho usted con mucha claridad sobre las consecuencias negativas para los que vayan a jubilarse en el futuro si sigue esta hemorragia, digamos, de los fondos vía retiros sucesivos. En el Perú se ha producido siete veces, en Chile tres veces. Pero además del problema pensionario futuro para quienes sean jubilados entre unos años o décadas, hay el problema del mercado de capitales en el Perú. Porque las AFPs han permitido la constitución de un capital que ha sido utilizado, sobre todo para infraestructura en el Perú. Y que habían obligaciones de que una parte importante de ese capital se haya invertido dentro del Perú. ¿Cómo analiza usted este aspecto del, digamos, retiro sucesivo de fondos de las pensiones privadas? Bueno, cuando los fondos que se retiran se utilizan para el consumo, obviamente va a haber menos capital en el país y va a haber menos inversiones. Eso funciona así. Un sistema de pensiones, los individuos ahorran y pueden ir al Estado y el Estado puede utilizar esos recursos para hacer inversión pública o pueden ir a cuentas individuales donde los fondos de pensiones, AFPs en el Perú, pues utilizan este capital para invertir. Y esto es esencial para cualquier economía, porque si no hay ahorro, o sea, la inversión se sufraga con el ahorro. Y la inversión es esencial para aumentar la productividad y la capacidad productiva del país, que haya mayores recursos el día de mañana y tengamos todos. En un sistema de capitalización todo esto está canalizado a través de los fondos de pensiones y funciona muy bien y hay en ciertos países que ha funcionado muy bien. Y entonces, obviamente, si los fondos se sacan y se gastan y se utilizan para el consumo, pues va a haber menos capital productivo, va a haber menos inversión, a menos que se tome prestado del exterior con todos los problemas que esto puede acarrear. Y entonces la capacidad productiva del país en el futuro va a ser menor. Claro, hay una pregunta que por mi parte también sería la última, Pablo, que nos parece grave en el caso de Perú. Y me imagino que es una realidad que comparten otros países latinoamericanos, por supuesto que la comparten. ¿Qué tiene que ser o qué tiene que ver con cómo blindar, por ejemplo, una estructura pensada de esta manera para garantizar jubilaciones dignas de los vaivenes o del populismo, de los cambios ideológicos que se puedan producir en el poder? ¿Qué pueden hacer los países, los estados, para protegerse, por ejemplo, de eso, de que corrientes ideológicas diferentes asuman el poder y que hayan reestructuraciones y afectaciones directas a ese fondo que de pronto le resten además credibilidad y confianza? Aquí hay muchísimo temor por la inestabilidad política porque uno dice ese dinero en cualquier momento cambia un gobierno, un gobierno, por ejemplo, estatista, y de repente podría perder todo el capital, por lo menos ahorrado, en mi fondo privado. El tema que me está proponiendo es un tema bastante delicado. Yo hace unos cuantos años hubiera tenido una respuesta. Hoy en día estamos viendo cambios en muchos países que es difícil. Lo primero que nosotros hemos visto en la experiencia de cómo se reforman, se mejoran y se introducen sistemas de pensiones en otros países, incluyendo el Perú, es que es importante que todos los partidos políticos tengan un acuerdo de a dónde se quiere ir y cómo se quiere llegar y que eso se apruebe en todos los países. En Europa Central y del Este se aprobó un sistema de pensiones basado en el sistema chileno de los años 90 y básicamente se desmontó a mitad de los años 2000 porque no hubo consenso político. Todas las reformas en todos los países se establecen en base a eso, a que haya un consenso político. Eso es esencial. En segundo lugar, es también importantísimo lo que hablábamos antes, que todo ciudadano sepa que está protegido. Y el tema de la pensión mínima es esencial. Si no, no van a confiar en ningún sistema. Si piensan que todo va a depender de vaivenes y nunca van a estar protegidos, al menos las rentas medias bajas, el sistema no va a funcionar nunca. Y luego, obviamente, nosotros a veces, en base a la experiencia de muchos países, establecemos que es esencial tener un instituto o una institución que hace análisis, estudios, se dedica a comunicar y a informar a la gente que tenga cierto nivel reputacional, pero no político. Cada uno de estos elementos por sí solo no va a resolver el problema, pero igual conjuntamente mejora la situación. Todo esto son elementos para mejorar y reducir ese riesgo. El riesgo siempre va a existir. Muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones, señor Pablo Antonín Nicolás. Recuerdo que usted es el jefe del comité que se ocupa de pensiones y de seguros en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organización de los países desarrollados a la que Perú esté en proceso de adhesión, razón por la cual lo hemos escuchado con mucho interés para saber si no van a surgir obstáculos por malas decisiones que se puedan tomar en nuestro país. Muchas gracias, señor Antonín Nicolás. Que tenga usted un feliz fin de semana. Gracias a usted y ha sido un placer. Muchas gracias. Ocho contra el del 4. Fer.